Hola, ¿qué tal? A esta hora aquí en la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Alcalde Mayor Gustavo Petro da inicio a la instalación de la nueva Secretaría Distrital de la Mujer. A su turno también posesiona a Marta Lucía Sánchez Segura, quien va a ser la que se encargará de comandar esta nueva Secretaría. Marta Lucía Sánchez Segura es socióloga. En este momento el alcalde se dirige. Escuchemos su discurso. Es simplemente el acto de posesión en el protocolario tradicional que está haciendo que había ocultado sobre un, en este caso, una economía pública. Sino que al mismo tiempo representa la creación de una nueva institución, un distrito capital. Con un objetivo que yo no diría es ambicioso, sino que debió haberse cumplido hace muchos tiempos en la historia de Colombia. El objetivo de alcanzar la igualdad de la mujer en la sociedad bogotana. El objetivo de extirpar del seno de la sociedad bogotana cualquier tipo de discriminación por género, en este caso, no puede construirse una sociedad democrática. No puede construirse una sociedad democrática, no puede hablarse incluso de una civilización propia del siglo XXI. No puede concebirse una Bogotá humana en medio de una sociedad que discrimina a la mujer. Y, todas y todos aquí lo sabemos, en la sociedad bogotana se discrimina a la mujer. Se discrimina por diferentes razones. De tipo económico a veces, de tipo geográfico a otras veces, social, étnico. Por preferencias sexuales, por ideas religiosas, por concepciones diferentes incluso de lo que es la religión. Pero todas las discriminaciones juntas se hacen, se ejercen, sobre el cuerpo y la mentalidad de la mujer. Discriminar a la mujer es discriminar a mitad de la humanidad. Incluso, de acuerdo a las estadísticas de Bogotá, es discriminar a la mayoría de la sociedad bogotana. Y bajo la pretensión de superar la segregación social, que es el principal eje del plan de desarrollo bogotana, pues superar la segregación social indudablemente pasa por superar la discriminación de género. Objetivo que, de todas maneras, es ambicioso debido a ello. Debido a que una sociedad patriarcal, machista, le denominan algunos, profundamente desigual desde el punto de vista social y económico, como lo es la sociedad bogotana, plantearse este objetivo de la lucha contra la discriminación y la igualdad de la mujer es un objetivo lamentablemente ambicioso. Esta nueva institución que nace en virtud del acuerdo municipal distrital, que así lo creó, en virtud fundamentalmente de una larga lucha de organizaciones, asociaciones, colectivos, individualidades que provienen de la mujer en la sociedad bogotana, de discusiones indudablemente sobre si esto era lo más pertinente como el mejor instrumento de lucha. Bueno, pues hoy se concreta. Y entonces no solamente posesionamos una funcionaria, sino que le damos el arranque a una institución que ojalá pueda coronar una de las luchas más hermosas de la humanidad, la de la igualdad de la mujer. Así que, buen viento y buena mar, aunque aquí no tengamos mar. Ojalá los actos iniciales de esta secretaría, que obviamente serán principalmente organizativos, se trata de nacer, de empezar a dar los primeros pasos, pero ojalá tampoco se quede solamente en lo puramente organizativo y burocrático de cómo darle cuerpo a esta nueva institución, sino que pueda ya agenciar una serie de luchas fundamentales que me parece hay que librar en el corto plazo. Una de ellas tiene que ver con la violencia contra la mujer. Un tema profusamente discutido incluso el año pasado a raíz de unos insucesos, que se cometieron contra una mujer, Rosa Celis, en el Parque Nacional. El hecho en sí mismo puede ser puntual, digamos, pero representaba, concentraba una realidad que existe en Bogotá. En Bogotá violentan a la mujer, también por diversas razones y desde diferentes ángulos, pero ese violentamiento de la mujer ha ocasionado muertes. Una Bogotá humana tiene que ser una Bogotá donde la política de la vida sea lo principal. Y por tanto, si aquí están matando mujeres, si aquí están golpeando mujeres, si aquí están violando mujeres, pues uno de los principales objetivos de entrada de la Secretaría de la Mujer es lograr superar la violencia contra la mujer en la ciudad de Bogotá. El fiscal general, con el cual me encontré esta mañana, quien, entre otras cosas, me ha pedido aquí, me ha ofrecido disculpas. La agenda presidencial nos demoró toda la mañana y una parte en mediodía, y entonces no pudimos llegar a la hora en que estaba estipulada la reunión. Allí en un consejo de seguridad que se hizo en el norte de Bogotá, en nuestro centro de desarrollo comunitario de la localidad de Usaquén, el fiscal general no solamente planteó una reforma que en mi opinión podría ser revolucionaria desde el punto de vista de la fiscalía, sin necesidad de nuevas leyes, que tiene que ver con el tema de la impunidad, la lucha contra las redes de mafias que se han apropiado incluso del poder político en Colombia y también parcialmente en Bogotá. Él, en este mismo recinto, propuso una seccional específica de la fiscalía que se dedicase de forma especializada, hoy está dirigida por una mujer, a los delitos contra la mujer, incluido el feminicidio. Han dado ya esa unidad, el compromiso nuestro era que del lado bogotano y del lado del distrito se construiría, ya se venía construyendo, también una institucionalidad que se dedicara a ese esfuerzo. Sistema Sofía, las casas que en ese momento nos las presentaron en forma plural, resulta que solo hay una, en el texto aquí, pero esa vez con mucha pompa nos dijeron las casas, refugios, no hay sino una, pero ese compromiso tiene que ser atendido, articular el esfuerzo de la fiscalía, obviamente es la autoridad competente para este tema, pero también articularlo con nuestra capacidad institucional en el distrito para lograr una fuerza estatal que sea capaz de enfrentar la violencia contra la mujer, de castigarla cuando se produce y ojalá de prevenirla para que no se produzca. Ese es un primer esfuerzo que me parece fundamental. Hay una serie de hechos administrativos en el seno de la Secretaría de Integración Social con los grupos más vulnerados de la mujer, que es rescatable y que habrá que potenciar también desde la Secretaría nueva o en coordinación con la Secretaría de Integración Social, la mujer trabajadora sexual, la que anda en la calle tratando de luchar por sus hijos en una de las condiciones de mayor discriminación humanas posibles allá en el barrio Mártires, en la localidad de Mártires, en el barrio Santa Fe y en otros tantos lugares. La adolescente, madre cabeza de familia, empobrecida dos veces empobrecida porque al luchar por sus hijos ya no podrá estudiar, ya no podrá conquistar las condiciones que para un hombre serían relativamente más fáciles para sobrevivir la mujer víctima. Las estadísticas dicen que la mayor parte de la población víctima localizada en Bogotá, que es la mayor parte de víctimas del país por la violencia, son mujeres. Y dentro de esas mujeres víctimas de la violencia, hay un grupo muy grande proporcionalmente de afrodescendientes. Que de muchos lugares de Colombia, por el terror desatado en las últimas décadas, han terminado encontrando en esta ciudad algún tipo de refugio. Cada vez más poderoso porque la ciudad ha empezado también a construir un sistema fuerte de reivindicación de las víctimas y de, a través de la ley de reparación integral de las mismas víctimas. Pero allí está la mujer víctima. Entonces, estos esfuerzos que ya vienen siendo adelantados, no tanto como quisiéramos, pero indudablemente la ciudad de Bogotá enseña al país cómo hacerlo, pues no van a pasar a un segundo nivel, sino que tienen que ser recogidos, ya sean el seno de la Secretaría de la Mujer, o coordinados con la Secretaría de la Mujer, para que se puedan potenciar. De tal manera que, en el corto plazo, los indicadores de impacto nos puedan mostrar que efectivamente esta ciudad y que esta administración es capaz de superar el oprobio. Y el mayor oprobio que existe en Bogotá es la segregación social. Así que, bienvenida Secretaría de la Mujer, bienvenida Secretaria. Tiene usted un reto que cumplir. Ha jurado ante nuestra Constitución y ante nuestra patria cumplirlo. Así que, un abrazo muy fraternal de todos sus colegas. La mayoría de sus colegas del gabinete son mujeres. Lo prometimos en campaña, la mitad serán mujeres. Hoy ya ha pasado un año desde entonces, nos posesionamos. Y ya no podemos decir hoy que la mitad son mujeres, sino que la mayoría de los gabinetes del gobierno del alcalde Gustavo Petro, en la Bogotá Humana, son mujeres. Muy amables, gracias. De esa manera queda instalada la Secretaría Distrital de la Mujer. Como lo anunció el alcalde, esta Secretaría Distrital de la Mujer trabajará en la lucha contra la violencia de la mujer y también que los casos en contra de las agresiones de las mujeres no queden impunes. Continúen ustedes con toda la información de Canal Capital, Televisión Más Humana.